Es alucinante. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ese coche. Pues es mío. Me lo ha regalado el tío Hank. ¿Y funciona? Sí. No son seguros. Deberías haberme lo dicho antes de traerlo. Está bien. Lo siento. Estaba haciendo una cosa. Vale, ya te dejo tranquila, pero... Habla conmigo. ¿Alguna vez? Vale. Soy tu madre. Vale. Vale. Buenas noches. ¿De verdad funciona? Sí, mamá, de verdad. Genial. ¿Sigues ahí? ¿Sigues ahí? Vale. Estás nervioso. Lo siento. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde vienes? Vale, tranquilo. ¿Mi camiseta? ¿Te va el heavy? No, ya. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién soy? ¿Qué? 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 Charlie. Charlie Watson. ¿Qué? 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 No quiero que te pegue. ¡Quiero el divorcio, Roy! ¡No, Amber, dame un buen motivo! ¿Intentaste acostarte con mi hermana? Ya, pero fue inútil. ¿Por qué eres un inútil en todo? La entrada era para una casa y compras un coche. ¡Eres tonto del culo! ¡No necesitamos un coche, por Dios! Oye, cálmate un momento y... Escucha... ¿Qué leches es eso? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Esa cosa viene hacia nosotros! ¡No, no, 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 no! ¡Mi coche, no! ¡Mi coche, no! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Mi coche, no! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! ¡Sí! ¡Estoy bien! Me alegro, cariño. ¡Qué bien! ¡Dios! ¿Ese es mi coche? ¡Oiga! La noche. La tierra. ¡Troy! ¡Qué decepcionante! La vida indígena es más primitiva de lo que esperaba. ¡Hola! Me gusta como está allá. Céntrate, compañero. La señal de B127 provenía de la costa occidental del continente. Así que... ¡Vamos al oeste!